Amigos amigos, en la caballería 26 de julio, representando siempre a esta querida caballería 26 de julio, en Reyes de los Guerreros, arriba, arriba, a los amigos. Propezamos a ser que empecé, y tuvo mi pecunyera razón, se preparó el día de domingo, y después de ir al externo a ser gozada, y en el 25 de julio, a ser gozada, a ser gozada, con solo ni por hacer, sé que me dejas abogar. Ven a la guía conmigo, en la gente con tu pasada, de montaje a mí, en el 25 de julio, y en el 25 de julio, en la caballería 26 de julio, gracias, chiquilla, gracias, joven, adelante, los negros, niñes, adelante, chiquilla, adelante, los negros, los negros, independientes. Ay, guapa, guapa, como le indocota, con tu becaneo te va a ser huir, y tu sonido antiguo no es más muy bepa, con carona, y yo, y si se compasó a su amor, y yo, sigue, 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 en el 25 de julio, y yo, en el 25 de julio, y yo, en el 25 de julio, con carona, y ella es de arrugar. A�� , en el 25 de julio, en el 25 de julio, Muchas gracias, señor Nel Domínguez, jinete independiente, marcando presencia siempre también en grandes encuentros jineteros. Seguimos, compañera. Así mismo, compañero, y seguimos, como siempre, con la agrupación Santa Cecilia, con la mejor...